Bata, sonando, no tengo que tenerlo bailando No vamos a pensar, que un tijera, en la chica que yo estoy buscando Oh, me gusta con ella, si no es tuyo, que no lo sabes tu Oh, tú haces que palpite muerde mi corazón Y bueno, esa canción es en la radio, escucho en la vibrenola No puedo tocar, y esa es mi placer tu corazón Y yo te puedo escuchar, te puedo servir, esa canción es en la radio Me escucho en la vibrenola, no puedo cambiar, y esa es mi placer tu corazón No me puedo sacar, me puedo sacar, me quiero Me quiero, me quiero, me quiero Me enamoré, me quiero, me quiero Me quiero, me quiero, me quiero Cómo sacanadas que es, me voy a hacer Y esa luna, esa luna Oh, que el sol serás tú Y no lo sabes tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!